Investigación, mejoramiento constante de la plantilla académica y la vigilancia permanente de maestros que como tutores garantizan el aprendizaje, la práctica y el desarrollo del alumnado, avanza el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, así lo dio a conocer en su informe el doctor Salvador Mena Munguía, rector del Centro Universitario. En este año se cumplirán 50 años de esta gesta histórica y 50 años de labor ininterrumpida de las dependencias de la Universidad de Guadalajara, que han formado juntas a más de 25 mil profesionales de la producción agropecuaria, que sin duda han contribuido de manera muy significativa a la producción de alimentos que demanda nuestro país. De la misma manera han generado a través de la investigación científica la tecnología necesaria para propiciar la evolución productiva de nuestra agricultura y ganadería. Así también han diseñado las estrategias para producir más y mejor, pero resguardando siempre nuestra riqueza natural y protegiendo el medio ambiente en beneficio de nuestra sociedad. Luego de exhortar a los miembros del cuerpo docente del Centro Universitario a procurar el allegamiento de recursos económicos mediante diplomados, cursos y a promover el aprovechamiento de cursos de posgrado, destacó lo que consideró el rubro más importante de los avances de este centro el rector general de la Universidad de Guadalajara, Donatiu Bravo Padilla. El incremento del 40% de la matrícula del CUCVA, lo cual es un elemento muy importante porque es la constatación de que estamos aceptando más alumnos y estamos generando más oportunidades de estudio para los jóvenes. ¿Preocupa la poca plantilla de investigación? Sí, a eso tenemos que nosotros dar respuesta. Hay un buen desarrollo de plantilla de calidad, pero requerimos apoyar con más plazas académicas al centro. ¿Falta dinero? Falta de recursos, vamos a ver si este año podemos mejorar. ¿Ha hablado usted de que hay que arrimar lo más que se pueda? Así es, hay que conseguir sobre todo de manera externa a través de consultoría, a través de extensión, diplomados, cursos, etc. Los reconocimientos, premios alcanzados mediante la investigación y sus resultados rebasan las fronteras mexicanas, son satisfactorios, señala el rector del CUCMA, Salvador Mena. Construir la visión de un centro universitario es labor de todos los que integramos esta comunidad universitaria. Es un ejercicio de perspectiva que habremos de alinear con la visión institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2030 de nuestra universidad. Actualmente nuestra visión reza así. El centro universitario es líder en la generación de conocimiento y en la formación de recursos humanos de alta calidad profesional en las áreas biológica, agropecuaria y ambiental, como agentes de cambio social para el desarrollo sustentable con reconocimiento nacional e internacional. El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias es un plantel en constante crecimiento, donde se han edificado en el último año nuevas aulas, recintos de tutoría y otras instalaciones que facilitan y dignifican el desempeño de la labor docente y de aprendizaje. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.